Hoy en O! Marlene Barberena regresó a Nicaragua, tenemos las imágenes y sus primeras declaraciones. Chris Brown tuvo que posponer su gira de conciertos debido a que no cumplió su servicio comunitario. Usher es un rey Midas, literalmente bañado en oro, tenemos los detalles. Katy Perry dio un adelanto de su presentación en el Super Bowl y será tan increíble como no los imaginamos. Rihanna se presentará en los premios Grammy junto a Paul McCartney y Kanye West. Los detalles de esto y mucho más solo en O! en Punto de las 9 de la noche por VozTV, el canal del orgullo nicaragüense.